Regresar la sonrisa a mujeres pacientes de cáncer de mama es la paga que recibe Brissette al concluir las sesiones de microblading, técnica de maquillaje para corregir o reconstruir una ceja sin pelo, que ofrece de manera gratuita a supervivientes de esta enfermedad. Uno de los efectos secundarios que ocurre a consecuencia de las quimioterapias para atacar el cáncer es la pérdida de cabello y cejas. Esta característica destruye la autoestima de las mujeres, por lo que Brissette Ávila y su hermana desde hace cinco años regalan pigmentación de cejas como forma de gratificar la belleza femenina. Los únicos requisitos que pedimos es que su doctor les den su permiso y tengan en un lapso de unos seis meses cuando ya estén dadas de alta, en el tiempo que todavía no tienen vello. Hay personas también que les podemos realizar lo que es la línea de los ojos porque también pierden las pestañas. Comentó que pretenden dar mayor promoción a la campaña en beneficio a pacientes con cáncer, ya que a la fecha son solo 15 mujeres las que han aprovechado las sesiones de microblading, posiblemente por pena. Hemos tenido poca aceptación, no sé si porque les da pena o no les gusta o hay unas que de plano no se sienten bien conmigo misma, pero nosotros queremos tratar de darles ese alivian en su rostro para que se sientan un poco mejor. A Brisset Salón han ido mujeres de entre 25 y 60 años en la lucha contra el cáncer de mama y las interesadas deben cumplir el protocolo de seguridad impuesto por su médico. Nos pueden llamar al teléfono 6628-485553 o buscarnos en las redes sociales, es Brisset Salón, Brisset Salón Yes Va. Agregó que la promoción de microblading gratis estará vigente todo el año. Este 2020 la Secretaría de Salud de Sonora registra 135 casos de pacientes con cáncer de mama, cinco de ellos son hombres y 130 mujeres, cifra que coloca al Estado en el lugar 20 a nivel país. Mónica Miranda, Meganoticias.